Bueno, soy Catalina Hornos, tengo 26 años, soy psicopedagoga y psicóloga. Con un grupo de amigos creamos Haciendo Camino con el objetivo de ayudar a la gente a salir de la desnutrición infantil y del hambre. Catalina y su equipo trabajan en Santiago del Estero. Porteña, de origen, hace un año se instaló en Añatuya y levantó el primer centro de prevención y atención de la desnutrición. Atendemos a chicos de 0 a 5 años y a sus madres y también a mujeres embarazadas. Este es el centro. La idea es recuperar a los chicos que ya tienen algún grado de desnutrición, recuperar a la madre, trabajar con ese chico desde el área de estimulación y cómo alimentarlos y evitar la desnutrición de los próximos hijos. Y con la mujer embarazada, prevenir la desnutrición de ese chiquito que está por nacer. A mí me ha invitado cuando estaba internado con mi bebé en el hospital, pero ahora ella ya no está más, ella ya ha estado de alta porque ha subido de peso. Mientras los chicos se esperan acá, las mamás pasan para los talleres. Estamos en un grupo de manualidades. Aprendemos a hacer cosas y, bueno, entre todas nos ayudamos. Y a medida que las van llamando los profesionales, la mamá sale del taller, los chicos de la sala de juegos y entran a cada uno de los consultores. Vamos a ver cómo está la talla. Y hoy estamos atendiendo 140 chicos de 0 a 5 años que están desnutridos. Trabajamos mucho con el tema de hacer entender a la mamá el grado de desnutrición que tiene el niño y las complicaciones que puede traer. Ha bajado 200 gramos mamá, ¿eh? Debe comer más carne, más leche. Aquí he llegado con Josefina, que es ella. Bueno, gracias al centro, ella ha adelantado. Yo la he enseñado todo, cómo le tengo que tratar a ella, cómo lo tengo que enseñar para que salga adelante a hablar, a caminar. Para poder detectar los casos de desnutrición, Catalina recorre las escuelas de los parajes de la zona. Buen día. Permiso. ¿Quién dicen que va a ser el más pesado de todos? Yo, yo. ¿Cuánto pesó 21? De los 28 chicos menores de 5 años que evaluamos, hay 11 que presentan algún grado de desnutrición. Ahora se va a dar una charla a las mamás, se les va a explicar un poco qué es lo que tienen que hacer a partir de esto. La idea es que se acerquen al centro una vez por semana, junto con el chiquito, para ir haciendo tanto la asistencia de los chicos como el seguimiento y la educación de la madre. Haciendo Camino también ofrece un sistema de padrinazgos para los chicos de un hogar de la zona. Tres o cuatro veces por semana vengo a bailar con los chicos. La mayoría tienen historias de violencia o de abandono en la familia. Por eso acá en el hogar se sienten contenidos y seguros, porque se les brinda todo lo que necesitan para crecer tranquilos. Los chicos malnutridos no llegan a desarrollar sus capacidades intelectuales básicas. Cambiar ese futuro incierto y desigual es uno de los objetivos de esta asociación, que es parte de la red CONIN, pionera en la lucha contra el hambre. Mi sueño es que haciendo Camino desaparezca, que no tengamos más trabajo, que no haya más chicos desnutridos, que necesiten atención. Yo me siento bien recontenta y me gusta estar aquí. Aparte es como una segunda casa. Katy es una persona que lo que se propone lo logra. Siempre está viendo más por los necesitados. Es una persona muy especial y muy soñadora. Los momentos más felices para mí en el día a día acá en el centro es ir dándole de alta a cada uno de esos chicos. Es la cara de la mamá cuando le decimos que su chiquito ya está recuperado. Y es ir viendo cómo las mamás se van enganchando, se van comprometiendo con esto y van logrando ellas sacar adelante a sus hijos.